hola soy mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver dos características nuevas de obs en la versión 26 que se han añadido y funcionan realmente bien antes tenía la versión 25 lo que os recomiendo si vais a utilizar la versión 26 es que desinstaléis vale desinstalar y la versión 25 ok totalmente luego si tenéis los plugins de la cámara virtual entréis a windows y los desinstaléis vale porque es de entráis en windows desinstalar y entonces os salen las aplicaciones y una de las aplicaciones es la cámara de obs y yo también desinstalé lo de ndi que lo tenía puesto que es el enlace con skype entonces una vez que desinstalamos el obs todos los plugins en concreto el de cámara virtual es importantísimo que lo desinstaléis y el de el ndi en mi caso porque he querido instalas el la obs 26 y ya podéis utilizar esas dos nuevas características cuáles son esas dos nuevas características bueno pues vamos a verlos aquí en pantalla lo primero que tenemos es este que es detener o iniciar cámara virtual vale con este lo que hacemos es que generamos en el sistema operativo al iniciarlo a iniciar mandamos todo esto lo que estemos reproduciendo ya sea pues mi escena si yo tengo ahora mismo pues esta cámara pinchada pero si yo cojo y estoy pinchando esta otra que está un poco tratada vale para ponerla en blanco y negro pues todo lo que yo tenga mientras tenga detener o sea mientras tenga en iniciada la cámara virtual hasta que no le de detener no no dejaría hacerlo pues todo lo va a mandar a una cámara virtual webcam virtual que se llama obs virtual cámara que si tú la asocias esa a zoom o asocias es esa al discord a la imagen de discord o a youtube o a lo que sea vale al programa donde tú estés haciendo la conferencia bueno pues puedes ir conmutando entre cámaras o metiendo incluso ficheros por ejemplo voy a meter la intro que yo utilizo bueno pues básicamente estaríais viendo esa intro en zoom la habría metido en zoom o en streamer o en el programa de videoconferencias que utilicéis y bueno pues yo puedo ir conmutando en el programa entre distintas cámaras meter cosas y es como un sistema más enriquecido de vuestra propia cámara yo puedo añadir un texto aquí donde 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 quiera pues poniendo mi nombre o puedo como por ejemplo en este caso que lo que he hecho es en los filtros de la cámara ponerle la corrección de color saturación a cero para que lo haga en blanco y negro de acuerdo entonces todo ese tipo de cosas las podéis hacer en zoom y todo esto gracias a la opción obs virtual cámara que tenéis como os digo aquí abajo la siguiente opción esa ya os va a explotar la cabeza básicamente lo que tenemos es un nuevo filtro de audio que es por inteligencia artificial en algún vídeo mío os he enseñado el filtro de crisp que es un añadido que puedes instalar en tu en tu windows vale os dejaré el vídeo por aquí arriba un añadido donde directamente lo que haces es instalar un aplicativo por inteligencia artificial que te quita ruidos externos pero por inteligencia artificial no por una puerta de ruido vamos a entender esto una puerta de ruido es que yo le digo desde este nivel ignora porque es ruido y entonces claro si hay un ruido en la habitación que está por debajo de este nivel pues no lo escucháis hasta cuándo hasta que yo empiece a hablar y disparo mi voz por encima de ese nivel entonces yo voy a estar hablando y si la señal ruido es baja vais a escuchar el ruido vale mientras yo hablo porque porque yo he abierto la puerta y ya entra el ruido de la habitación más mi voz pero con los filtros de inteligencia artificial no porque ellos distinguen entre lo que es la voz humana vale y los ruidos sobre todo ruidos estáticos o ruidos muy continuados etcétera y entonces lo que hace básicamente es eliminar con inteligencia artificial ese ruido estático que hay vale y permanecer mi voz ok eso lo hace por ejemplo crisp que lo ya os he puesto el vídeo arriba y lo hace también las últimas gráficas de envidia llevan un adding un plugin que puedes poner que también te mete esa facilidad de poder eliminar ruido por inteligencia artificial vale bueno pues obs ahora mismo trae ese filtro también vamos a verlo vale en en directo aquí entonces si vamos a micro tenemos aquí filtros le daríamos a filtros y bueno pues ahora lo tengo activado vale pero lo puedo eliminar bueno vamos a eliminarlo bien aquí yo cuando doy añadir un filtro tengo dos posibilidades una puerta anti ruidos vale la podemos añadir normal que es la que os decía antes se abre en este caso al alcanzar 26 decibelios de voz y se cierra cuando baja de 32 entonces cualquier sonido por debajo de 32 decibelios pues no te va a activar la puerta y no se va a escuchar y cuando yo hable que vaya a 26 pues entonces sí que se me va a escuchar pero esto no es lo que queremos esto ya lo había en el en el obs antiguo lo que queremos es esta opción de eliminación de ruido y si le damos a aceptar nos propone dos opciones una r noise rn noise vale que es de mayor calidad y otra speed que usa menos cpu vamos a utilizar la buena la r noise ok vale entonces yo directamente lo he tenido activado y no habéis notado diferencia vale vamos a eliminarlo vamos a eliminarlo vamos a eliminarlo y vamos a meter un poco de ruido para ello pues me he metido en un en el teléfono en un vídeo tengo un vídeo aquí de youtube que aquí o bueno por la otra cámara como lo queráis ver aquí tengo un vídeo de youtube que produce un ruido blanco vale vamos a ponerlo para que lo escuchéis como veis es un ruido molesto que podría estar sucediendo en mi habitación vale y bueno pues es impide claramente escucharse bien bueno pues ahora lo vamos a hacer lo mismo pero activando la puerta anti ruido fijaros vamos a coger entramos aquí filtros esto por cierto esto es nuevo en la 26 aparece aquí lo de filtros para no tener que ir aquí botón derecho pues directamente seleccionáis la fuente dais a filtros y podéis añadir eliminación de ruido vale la la r noise cerrar y ahora vale vamos a bueno pues vamos a activar el vídeo de nuevo del ruido se está reproduciendo pero no lo escucháis y de hecho yo estoy hablando y cuando yo hablo que levanto la puerta de ruido no entra el ruido del vídeo que está aquí y estoy enfocándolo hacia el micrófono no tendría pérdida vale entonces este ruido no está entrando simple y llanamente porque la puerta de ruido de inteligencia artificial lo está quitando y es una cosa súper súper novedosa para ver que esto está funcionando vamos en directo a entrar en el micrófono filtros y la voy a quitar la puerta de ruido seguro sí y ahí tenéis el ruido he estado todo el tiempo grabando con ello puesto pero al activar la puerta de ruido pues se quita lo vamos a activar en directo con el sonido funcionando perdón filtros añadir eliminación de ruido aceptar y al cabo de un instante ya elimina el ruido lo veis me voy a callar genial entiendo que está muy muy bien vamos a parar este audio bueno pues esas esas son las dos facilidades que os quería mostrar de la nueva obs por un lado la cámara virtual que ha cambiado ya no necesito instalar un plugin de cámara virtual puedes hacerlo sigue creo funcionando pero ya no te hace falta porque vas directamente a la opción que tienes aquí de cámara virtual en aquí en detener cámara virtual pues la detendríamos y por otro lado tienes la opción del filtro de inteligencia artificial para aplicar en los micrófonos y en las fuentes de audio y eso es una cosa que funciona muy bien y os puede ayudar perfectamente a la hora de filmar vídeos en entornos no preparados como pueda ser mi habitación donde nunca sabes si bueno pues algún familiar está pasando la aspiradora o bueno se producen ruidos en la calle porque tienes abierta la ventana y hay el típico jardinero toca pelotes salud a todos los jardineros con el soplahojas de las narices o con el cortacepe pues todo eso somos capaces de cortarlo gracias a este filtro de inteligencia artificial y nada hasta aquí el vídeo espero que os guste tenéis os dejo los enlaces a varios vídeos sobre el tema de grabación de audio etcétera un curso que estoy emitiendo y bueno pues sin más hasta pronto adiós